Así se canta, así se baila la danza del caporal Somos las socias, somos las socias, muchachos de corazón Así se canta, así se baila la danza del caporal Somos las socias, somos las socias, muchachos de corazón ¡Buen sacropo socias! Con sentimiento y pasión, volvemos ante ti Tatita del gran poder, por tus cares Oh mi linda la paz, al ritmo del caporal Pobres recuerdos muertos, sepultado en el sepulcro del olvido Pobres recuerdos muertos, sepultado en el sepulcro del olvido Amar, sufrir, recordar el ayer, esas son las penas mías Amar, sufrir, recordar el ayer, esas son las penas mías Esas fueron mis colondrinas Eran penas, eran penas, eran penas, eran penas, eran dulces alegrías Amar, sufrir, recordar el ayer, esas son las penas mías Amar, sufrir, recordar el ayer, esas son las penas mías Para vivir con mucho cariño El campo de las socias En tus 19 años, mi amada socio, con pasión y sentimiento Pobres recuerdos muertos, sepultado en el sepulcro del olvido Pobres recuerdos muertos, sepultado en el sepulcro del olvido Amar, sufrir, recordar el ayer, esas son las penas mías Amar, sufrir, recordar el ayer, esas son las penas mías Se fueron mis colondrinas, eran penas, eran penas, eran dulces alegrías Se fueron mis colondrinas, eran penas, eran dulces alegrías Amar, sufrir, recordar el ayer, esas son las penas mías Amar, sufrir, recordar el ayer, esas son las penas mías Amar, sufrir, recordar el ayer, esas son las penas mías Amar, sufrir, recordar el ayer, esas son las penas mías Amar, sufrir, recordar el ayer, esas son las penas mías Amar, sufrir, recordar el ayer, esas son las penas mías Amar, sufrir, recordar el ayer, esas son las penas mías Amar, sufrir, recordar el ayer, esas son las penas mías Amar, sufrir, recordar el ayer, esas son las penas mías Amar, sufrir, recordar el ayer, esas son las penas mías Amar, sufrir, recordar el ayer, esas son las penas mías Amar, sufrir, recordar el ayer, esas son las penas mías Caporal para enamorar con pasión sin frontera ¡Suscríbete y activa la campanita!